¿Te parece bien? Ok, esos experimentos me asustan, pero bueno. Pero me gusta. ¿Dónde? Ok, ahí, ahí, ahí. Me asusta, pero me gusta. Esto es un pañuelo, pero no es un pañuelo común. Es un pañuelo mágico. Usado, ¿no? Sí. No, no, sí, ya es usado. Ok, gracias. Sí, un pañuelo que te va a cumplir un deseo. ¿Sí? Ay, sí. Quiero que pienses... Piénselo muy bien. Sí, quiero que pienses en algo especial que le gustaría regalarle a esa persona especial de tu vida. No me lo diga nada más, piénsalo. Listo. Ok, a partir de este momento... Y el pañuelo le puede agarrar a la persona especial también. Sí, sí. ¿Es en serio? Ok. Ok, te lo sé. No, 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 no. Vas a pensar, vas a pensar en un obsequio, en un regalo que te gustaría regalarle a esa persona, para que la redundancia, ¿estamos de acuerdo? Ok, sí. Nada más lo piensas. Listo, listo. Mira, primero que todo, quiero que abras un poquito las piernas. Ah, de verdad. Tienen agua. Tienen agua. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ok, ¿eres casada o soltera? Soltera. No importa si puedes abrir un poquito más las piernas. Ah. Listo, ahí está. Yo le creo, yo le creo. Sí, sí. Sí, exacto. Listo, ok. Nos aparecemos. Con este pañuelo, vas a introducirlo en la palma de la mano, en esa posición, y vas a ir pensando en ese deseo, en ese regalo especial, en ese pensamiento, lo vas a comprimir, ¿cierto? Ok. Pero a veces, esos pensamientos se nos escapan de las manos, ¿cierto? Ajá, a veces sí. Sí, a veces sí. Ay, yo no me la suerte, que yo lo necesitaba. Ok, pero la idea es que a través de la magia, a través de la imaginación, a través de la creatividad, ese pensamiento, ese deseo, se haiga realidad. Listo, 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 perfecto, y yo sí, en la pura cara de yo. Oh, wow. Ok, listo. ¿Y qué hago yo? Ya lo estripé. Eso no sirve para desaparecer personas. Ok, también. Tenemos un macho que no queremos. Ok, ok, muestra el pañuelo, muestra el pañuelo, muestra el pañuelo, y vas a ir metiendo, introduciendo, perdón, el pañuelo en la palma de la mano, acá, paulatinamente, pensando en ese deseo, en ese regalo especial, ¿listo? Ok, ok, ok. Y presiona bien. Con mucha fuerza. Sí, presiona bien. Ok, ¿tu nombre era? Verónica. Excelente memoria, Verónica. Excelente memoria. Se me dice, Verón, yo le pregunto. Sí, sí, ok, listo. Sí, él desaparece. Pero, ahí donde está ese pañuelo, comprimido, va a desaparecer. ¿Lo crees o no lo crees? Yo sí lo creo. Yo no, pero voy a intentarlo. Yo sí, porque ella es poderosa. Sí, ahí va a desaparecer. Ella tiene magia. Ahí está. En esos ojos verdes. Vas a sentir como un escalofrío, con algo que corre por tu cuerpo. Cuando llegue a las puntas de los dedos, vas a sentir como un choque eléctrico. Ay, no, eso no me gusta. Y a la cuenta de tres, ese pañuelo va a desaparecer. A ti, con toda sinceridad, me dices si sientes o no sientes algo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy muy nerviosa. Sí, listo, ¿no importa? Estoy muy nerviosa. Sí. A la cuenta de tres. Uno, dos. Ay, Dios. Tres. Con toda sinceridad, ¿sientes o no sientes? La verdad. No, no, perfecto. Me parece bien. Sí, me parece bien. Una, más, más fuerte. Uno, dos, tres, ya. ¿Sendiste algo? No. No. Ahora sí, más fuerte. Me ayuda, me ayuda. Me ayuda, me ayuda. Me va a querer la suya. Me ayuda. Mira, uno, dos, tres. ¿Sendiste algo? No. No, no sientes nada. No. ¿Desde cuándo te sucede eso? Ay, ay. No importa, no importa. Qué ingrato. No importa. Qué ingrato. Te estoy poniendo intimidad, ¿eh? Sí, cómo. Permítame el pañuelo, permítame el pañuelo. Ok. No, aquí, mira. No, no, mora. Sí, no importa, mira. El pañuelo. Lo que siento son las uñas pegadas. Sí, no importa. Oye, mira, el pañuelo. Vas a introducirlo en la palma de la mano, acá en esa posición. Listo. Es más, yo te voy a ayudar. Ajá. Sostén el pañuelo con las puntas de los dedos. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, ahí. Viendo a la cámara, por favor, que el pañuelo no lo pierda de vista la cámara. Ok. A partir de este momento, te voy a pedir un favor, que cierres tus ojos por un instante, cierre los ojos por un instante, piensa en ese deseo, en eso que te gustaría obsequiarle y regalarle a esa persona especial. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo tienes? Sí. Con la otra mano, paulatinamente, abre ese pañuelo y ese deseo se va a hacer realidad. Abre el pañuelo. ¿Ya puedo abrir el favor? Sí, sí, sí. ¿Qué deseas regalarle a esa persona especial? Háblame. ¿Qué es lo que deseas regalarle? ¿Qué es lo que deseas regalarle a esa persona? ¿Quién es lo que deseas regalarle a esa persona? Ay, Lúlve, Lúlve. Ay, Lúlve, Lúlve. Ya me puse roja yo, pero... ¡Ay, qué divertido! Bueno, Marcia y Sal sports, quedate con nosotros para que ahora nos regales otro truco que no incluya hilos, por favor. Pero mira, hiciste más. ¡Les juro! ¡Les juro! ¡Les juro! ¡Les juro que no fue lo que pedí! Eso es para más tarde. Gracias. ¡Ah, sí entiendes! ¡Ah, sí entiendes! ¡Ah, sí entiendes! ¡Hoy se vale! El rojo pasión no es mata pasión. Bueno, vamos a ir a pausa, ¿verdad? No, ¿para dónde vamos? ¿Ustedes hacen lo que quieran? Ah, lo de las redes sociales. Ah, ok. Sí, sobre... ¿Qué es la ventana que muestra de alguna manera lo que somos las redes sociales? ¿Será que sí? Bueno, sí, se supone que muestran la forma más natural de cómo las personas se comportan, para bien o para mal, y también desnudan ese yo interior, esa verdadera personalidad. Pero no solo eso, es que las redes sociales nos exponen, nos abren y nos permiten entrar en la vida de otras personas, de manera que somos más vulnerables al tener crisis de identidad. Por ejemplo, en lugar de preguntarnos quién soy, nos decimos quiero ser como él o como ella, y se pierde la construcción de una identidad propia. Y además, estas nos inducen a asumir opiniones y valores sobre gran cantidad de temas, reduciendo nuestra necesidad de razonamiento individual. En redes sociales recibimos estímulos constantes de las personas que seguimos, que valoran y comentan los más diversos temas. Bueno, es que... O sea, sí, sí, hay mucha influencia, ¿verdad? Sí. En redes sociales, es así, ¿sabe con qué pasa? Yo a veces veo unas mujeres con aquellas curvas, con aquellas pieles, con aquel... Yo digo, que es esa percepción de la belleza, ¿verdad? Todos son cintros, Naguera. Estaba infinitada en mi Dios. Yo pensé que me iba a decir, ¿en qué momento me tomaron esa foto? Pero sí, definitivamente, y la gente se va mucho porque quieren llamar la atención. O en filo de vida. Entonces hacen estas fotografías que saben que ese tipo de fotografía le va a generar muchos likes y además van a generar...